Es decir, que yo pueda establecerme una rutina en donde, idealmente todos los días, si todos los días no se puede, bueno, yo pueda ponerme a hacer una práctica en donde lleve a mi cuerpo a un estado de relajación para luego empezar a reprogramar. Acá de lo que se trata en todo el trabajo, desde el inicio hasta el fin, y es lo que yo un poco quiero más transmitir con esta masterclass, no sé si lo he transmitido o no, pero sí es mi intención, es que nuestro cerebro se puede reprogramar. O sea, así como tenemos unos programas, bueno, esos programas podemos desarmarlos, sacarlos y podemos meter otros. O sea, eso es posible, eso sucede. Eso no es una ilusión o algo que, no, 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 eso es. Después tenemos que cada uno buscar los caminos y las formas para ir alcanzando y consiguiendo eso, porque desde ahí es que realmente activamos nuestra divinidad, nos convertimos en dioses creadores, que es lo que somos y podemos. Pero esto que yo lo pongo en el cuarto módulo, no, sin querer, es porque tiene que ver con eso, porque para yo poder llegar a esa instancia de relajación profunda para acceder a nuevo recablado neuronal, necesito primero un cuerpo disponible. Si no hay cuerpo disponible, todo el resto se hace como bastante cuesta arriba. Hacé clic en el enlace y anotate ahora a la masterclass gratuita para no perder esta oportunidad. Hacé clic, no pierdas la oportunidad. Te espero.